¡Suscríbete al canal! Eso es una de las buenas cosas que tiene este juego, la verdad Las cargas, gente A ver Vale Dejamos esto aquí, en la base de carga Y al lío Llegó frío, tío Ya estaba en la vatiga Y ya tengo frío Entremos en calor un poquito Pero, joder Bueno, vamos a darle tres horas por ahí, gente Hola, Ligius Muy buenas O como me dice Perepe Fofospoker Let's go ¿Veis? ¿Ya ha tardado un segundo? Vale Por allí Es por allí Es por allí Force Pokémon Dirige de la ciudad del castillo de Abolet Capítulo 7 Olivia era consciente de lo efímera que puede ser la vida Creo que por eso se encariñó contigo tan rápido Se ve que tal vez no estarías aquí mucho tiempo En fin, rumbo a Abolet En la ciudad que rodea el castillo debería haber árboles de los que buscamos Vale, esto es lo mismo que he dicho esta mañana Sí Como hemos estado aquí explorando Pues nada Exploración Ya sabéis que le hemos dado un poquito más de calidad gráfica Hemos puesto el Ray Tracing Modo On Y hemos quitado también el ¿Cómo se llama eso? La resolución dinámica, ¿vale? Sí que está puesto el FSR Pero bueno Pero con el FSR se ve prácticamente igual No pierde calidad gráfica Básicamente Eso sí ¿Sertificamos FPS? Sí Pero bueno Me gusta verlo así Colleen Esto Este pueblín De colinas Y ahora que ha aprendido a jugar O sea A hacer el salto este de mierda Aquí hay un puto cofre Oh yeah This should do the trick Eh cabrón Pequeñajo Vale Vale Ah, lo de la subida esta Lo tenía puesto A ver Eso ¿No? Eso creo que lo tengo puesto No me lo está contando Desafío Gente A ver el mapa Porque estamos a tomar por culo Vale Hicimos toda esta zona Al cien por cien Vale Aquí estuvimos ya Gente Vale Se ve que es lo último Que hicimos Vale Y aquí Había que llegar hasta aquí Vale Vamos Eso ya lo hicimos Esto es como la otra vez ¿No? Que estamos como bajo el agua Cuando entramos ya al reino de Scylla Casi ya a la fortaleza A la fortaleza ¿No? Let's go Foresta salvaje Cuidadito Qué bien que va aquí el juego Bueno Me callo Casi Ha sido el momento niebla Há ¿Qué? Há ¿Y no? El aroma de balor Reminds me Que el panque A la fortaleza Que el panque Quiero que tú Que el panque Que el panque Que el panque Cuando no se hagan Y no se lo Que el panque Y no se lo Y a la hora No se lo A la hora No se lo Dónde Pero Quiero Que el panque Que la Que la Que la Que la Que el panque ¿Seri? Ramoceros ¿Cuánto tiempo ahora? ¿Crees más cerca, señor? Tejo segador 2 Impulso Ah, lo del impulso no me está saliendo Claro, el tejo segador era pillar a 3 No, así, ¿no? Oh, guau Vale, estamos en la zona esta de forestas salvajes Y hay que llegar hasta aquí Este ya es el sitio Castillo, ¿sí? Voy a la última parte Campanil Gelenek Bueno, esto y esto de momento Vale, el campanil ese Y aquello, ¿no? No sé si ir a aquello primero, ¿no? Bueno, sí, por aquí se llega igual Vale Mira, por ahí puedes saltar, tío Por allá Tengo curiosidad La curiosidad Mató al gato, ¿no? Dicen eso Ay, mierda Que me quedé sin eso Ah, me mata Me mata, me mata Uff Me había quedado sin Sin estamina, tío Joder Joder No Su puta madre Cómo me he caído aquí, tío En serio, tío Quédate ahí quieta Cómo me he caído ahí, tío Ahí está Es que hay que hacerlo Hay que ir dándole Pegando Dándole pequeños golpes ¿Vale? O sea, soltando el stick Y luego darle, tío Ahora se dice la curiosidad Mato a Fofo Sí, sí A ver si me sale esta mierda ¿En serio? O sea, vamos a ver Gracias No Hostias Hay que ir con toda la estamina Cuando hagamos esto Estas mierdas, tío Joder Seguro que no hay nada allí Pero bueno Y lo bonito que queda Llegar hasta ahí arriba Mierda Mierda, tío La fastidia Le fastidia todo el salto A tomar viento Joder, macho, tío A tomar por culo Yo también no he visto nada, eh Ahora que he descubierto Cómo hacer el salto Todo esto mejor Es teniendo apretado El puto botón Sin soltarlo O sea, hay que darle a la A Sin soltar la B, tío Mira qué rabio ha llegado Bestial Brutal Me he quedado sin Mierda de esto Calentito A ver A ver Digo algo Tienes que estar custodiando Estos cabrones Ese perepe grande For first fucking Ahí, ahí, ahí Ahí la corregió Grande, perepín Ay Gente, ya sabéis que podéis pasar por el canal de multi perepe Lo vais a pasar genial también allí Está dando ahora al Star Wars Lego Que por cierto ¿Cuánto te queda, tío? Para terminar Mira, voy a hacer esto aquí Y ya está Porque ya sé cómo se hace Me quedan cuatro ¿Cómo se puede repetir? A ver No No Y lo de subir, tío Bueno, el golpe tengo que hacer así Vale, pero tengo que hacerlo dos veces seguidas Porque con una no me sale No me lo da Cabrones Vale Vale Cállate Eso es Vale ¿No tenemos? No, no queda uno Ahí está Tengo que hacerlo dos veces, tío No cuenta con Tienes que hacer el impulso ese dos veces Hostia, ¿ahora no puedo dar esto o qué? Me queda uno y ahora no le puedo dar Espérate Joder, macho Ahora Ahora Vale Vale Aquí lo tenemos dominado Vamos a hacerlo Y ya lo de alcanzar a tres enemigos Eso va a ser más jodido Pero bueno Ese señor Michael ¿Qué tal? Muy buenas Vamos a coger las mejoras ¿Cómo llevas esta fría tarde invernal? En batín dice Grande ¿Cuál hemos hecho? Este, ¿no? Nice Vale Así ya no tenemos el coce de resistencia Guay, tío No es sorprendentemente rápido en el uptake, ¿sabes? Pero Hostia, es verdad Porque todo el subo sin resistencia Hostia Ojo No es sorprendente 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 Tienen tantas fotitos, tío, para la secundaria Cuidado Tengo que darle atrás a la vez para hacerlo el tajo este, tío Ah, cabrito Ah, vale, que esto no es una iglesia Es un pueblito de estos Me ha confundido yo Bueno Veamos El desgobierno de Abolet El sentido de la justicia de la Santa Prap Era retorcido hasta el extremo de exigir las mismas penullas para todos Oligando a los habitantes de las zonas no afectadas a mudarse a aquellas otras Que se estaban sufriendo la corrupción Quienes se negaban eran ejecutados Los que obedecían que hayan muertos en su destino por la corrupción O a manos de las criaturas generadas por éste A ver, ¿cómo entro yo aquí, tío? ¿Por arriba o algo? ¿Por el lateral? ¿Por aquí? Qué trono Vale, a ver Ya está Qué sencillo era este Por Dios Monedas antiguas Vale, la tradición de Abolet Como si no hubiera aterrorizado ya lo suficiente a su pueblo La última perversión de PRAF Consistió en realizar lo que ella bautizó con el eufemismo de contención asistida En otras palabras Obligaba a quedarse a quienes intentaban huir de su tiranía Y les encerraba en los edificios donde tenía la certeza De que la corrupción acabaría consumiéndolos Imaginaos La dirigente, a quien adorabais Os condena a pasar vuestras últimas horas En el más abyecto de los horrores Esperando una muerte segura y agónica ¿Quién haría algo así? ¿Quién no más abierto con la inconveniencia de su consciencia? ¡Sí! Ahora cambian de todo, ¿no? Todos los enemiguitos Salta, coño ¿Hay que matarlos? Sí, ¿no? Hostia, que vida que hay una Una justicia de estas, tío De la De la basculita Just breathe, William You'll never hit anything otherwise A lot is helping ¡Va! ¿Va! ¡Va! ¡Va! Para, para, para un poco Frega el carro Eso es Vale, esto está lleno Esto pertenece a las colonias doradas Esto está más alto Vale, esto es el refugio Vale, otro animal de estos Venga, bájalo Tenemos aquí el cofre este Hostia, he fallado en el salto De ahí vale Vale, es que ahora no gasto resistencia, tío Hostia, es un puntazo, eh Pues sí Hostia, puta Let's go Vale, a ver, dónde están las marcas 3, 2, 1 Y el 3 estaba por aquí, la foto, ¿no? Ah, está allá Está tomada por aquí Un poco, ¿no? Hola Vale, voy a por la foto Joder Otra vez, venga Tomás por culos Salta ¡Has ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Algógren! ¡Ah! 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 aquí estamos no empecemos no empecemos que haya algunos que son jodidos ese era facilito no empecemos no empecemos ya estamos hiteando venga aquí hay uno de esos que le gustan a perepe a ver este si es fácil o difícil este también es fácil gente este es muy fácil ay ah no espérate como si saco un parche esta mañana pero arreglado poca cosa era más para la steam day o no se que historia pero si que han salido un super mega parche que todavía no lo he actualizado pero es el para el dying light 2 tío han tocado un montón de cosas tío tanto en lo nivel jugable como a nivel técnico y todo eso vale 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 voy a ponerlo en 3d esto esto pertenece al mismo sitio no colinas doradas tenemos esto eso ya está puesto y eso está puesto ya 312 312 de momento venga vamos que ha pasado ese samu grande de ahí muchísimas gracias por la raid tío grande samu ya sabéis que podéis pasar por el canal de samu love games gente lo voy a pasar genial también ese álex que tal como estamos te ha terminado el calisto protocol estaba con el calisto protocol a ver si me contesta samu no se queda que tiene prisadich vale pero reúnta yup ay que no me acuerdo ni como se hacía esto joder con la pava esta tío de los cojones ahhh me ha hecho una mano primos entra dentro del círculo digo si se ha terminado el calisto protocol al final o no aún le queda es que no me una mierda es que no me una mierda es que no me una mierda hola va nene yo tengo a tope magia más uno aún no le queda un poquito vale vale ah mira si estáis amo te dejo raíz que me tengo bien vale tío un abrazo te sea level curro tío pepita mi amiga pepita me encofra más allí ahí está un flautín damarín te dejo let's go Tetes. Tengo tres gatos ya. ¿Ya? ¿No me marca nada? ¿O es que le doy yo a la B directamente? No sé. ¿Qué es esto? ¿Qué tal está el juego? Joder, estoy hasta la buena de repetirlo. Depende. O sea, te tiene que gustar, no sé. El tipo de juego, no sé. A mí me entretiene bastante. Lo que pasa es que sí que es verdad que se hace bastante repetitivo. Casi todo lo que hay en el mapa es todo, en todos los lugares igual, prácticamente. Hay más enemigos, menos enemigos. Cambiamos los enemigos, cambiamos un poquito el bioma. Pero, ¿qué pasa? Que como el combate es tan divertido, yo qué sé, de jugarlo. Hay gente que, pues bueno, no le parece así. Pero bueno, pues no sé. Como el combate es tan divertido de jugarlo, pues se le hace a menos, no sé. Y la historia, pues dentro de cada vez está bien. Vale, esto es que no me sale ni a tiros, tío. Derrota al enemigo final de un combate. Tenemos que mejorar. A ver. ¿Este solo tengo la carga 1? ¿Esto qué es? Furia. Espérate. Vamos a ver los... ¿Esto cuál es? Ah, vale. Este va desde el mapa. Están colinas doradas, ¿eh? Utiliza agilidad más rápido. Uh. Todavía pulsando el botón en el momento justo. Pulsa B en el momento oportuno. ¿Y cuál es el momento oportuno? Es que no te lo explica muy bien esto. ¿Es esto? A ver. Bueno, no está tan lejos. Podríamos echar un vistazo, ¿eh? Luego. Vale. Tengo 83. Vale. Estamos ahorrando para hacer esta. Así que no me toco ninguna más. El bombardero... Esta la tengo, ¿no? Sí. Esta la tengo y no la estoy usando. ¿Dónde? Esta es de mapa también. Campos de la lava. En Preynost. Ah, vale. Esta podemos volver. No. Valiz. Hacería la velocidad de recuperación de resistencia, pero también te hace más visible. Bueno. Está guay eso, ¿no? Elupción nivel 3. Elupción nivel 2. Bueno, a ver. A ver dónde pongo los desafíos, gente. Porque es que el que tengo puesto no me sale. Vamos a poner este, que no lo estoy usando, pero vamos a usarlo un poquito. Y la lanza es que no me sale, tampoco. Voy a poner este, donde no me va al máximo, ¿no? Porque este tampoco me salía. Derrota al enemigo final de un combate con... Sí, con una cosa es con el tajo ese. ¡Bubber! Al final alguien que me dice algo medianamente bueno del juego. Ah, pues... Yo no sé. A ver, hay que jugarlo, ¿eh? Sí que es verdad, porque yo no sé. Técnicamente hay zonas en que la iluminación no es buena. Le falta. Y en algunos campos fallan, no sé, texturas muy pobres. En otros son texturas muy buenas. No sé, es que tiene luces y sombras. Pero bueno, lo importante de un juego ya sabéis que es que te divierta. Y a mí me divierte, no sé. ¿Sabéis? Pues eso. Y el precio, el precio también. Ahí lo has dado. El precio también. A mí me lo regalaron con la gráfica. Si no, yo no lo hubiese... Yo en 80 euros no me lo compro, ni loco. O sea... Ni loco. Me espero que lo saquen pirata. 80 euros. No. Pero como he regalado... ¿Dónde está el bombardeo ese? Está aquí, tío, bombardero. Y yo sin usarlo esto, tío. Es que hago en todo. Vale, hemos dicho... Primero para acá, ¿no? Ah, espérate, ya que estamos aquí. Que esto es un viaje rápido, gente. Voy a buscar esto. Porque esto a lo mejor lo tenemos fácil. A ver. ¿Dónde me abarca esto? ¿Dónde me abarca esto? Está... Hostia, esto está sin hacer. Están en una parte que está sin hacer, ¿eh? Madre mía. Uf. Joder, pensaba que podría llegar más fácil. Vale. Tendría que llegar aquí. Luego aquí, luego aquí, luego aquí. A ver, lo puedo intentar. Venga, abajo. Vamos a ver. A ver si llegamos. Pero vamos a ir directos, ¿vale? Bueno, directos. Vamos a ver. Vamos a hacer... Esto lo hago, coño, que va al camino. Esto no. Lo que es de pegar, no. ¿Vale? Lo que son refugios y campanarios de esos, sí. Vale, y al 4. 3. 1. Vale, el 2 está en el otro mapa. Vale, es que me va a confundir el 2, gente. Vale, bueno. Hay que ir al 1, al 3 y al 4. Ahora, con las habilidades nuevas. Gente no las teníamos. A lo mejor es que no podíamos llegar, gente. ¿Por qué no puedo subir? ¿Hola? Ah, gracias. Muchas gracias. Así que... ¿Qué pasa? Claro, esto sin la habilidad De impulsarte Con el arpeo Con esto, con el arpeo ese Todo un par de arpeo, chaval Vienen a moverte, cabrón Here it comes How are you feeling? Thank you A whole lot better than I did a minute ago Looks like the coast is clear Let's not get careless Now I go Creo que este protocol me gustó Y para mí es un juego de 7 Está bien Creo que este protocol, sí También tienen sus cosillas malas Vale Yo no he hecho las críticas Para mí un juego No es bueno ni malo Hasta que lo pruebe por mi cuenta Ahí tienes razón Yo te voy a dar toda la razón Porque Este juego Si te entra por los ojos Hasta que no lo juegas Al completo Vale Pero ves que ya Lo que pasa es que con la demo La demo lo mato La demo lo revento A ver Yo he visto la demo Y sinceramente El juego es mucho mejor Que lo que he enseñado en la demo Vale Es que el 2 no es Hay que hacer Este El Espérate El 3 Y el 4 Vale Madre mía esto Vale Hay que subir ahí Vamos a ver Si podemos llegar No me dejan tirar La mierda esta No me dejan Vale Nada más que no me quitan vida Ahora tío Mira Alcanza 3 enemigos O más Tío Hostia O de chiripa Ha sido ese Ese ha sido de chiripa Tío Te lo juro Y el barroqueña Esto tengo yo Demasiado Vamos a ver Por donde subimos Aquí hay escaleras y todo Hostia Me ha pasado Ahora con lo de la resistencia Mola No te hagas Sin resistencia Al subir Es No te hagas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es que lo podría hacer, gente, porque está... En el quinto coño está esto. Bueno, da igual, porque tengo un viaje rápido y lo puedo hacerlo. Vale, pero esto... A ver, tío. Espérate. Vale, voy a ponerlo en 3D, tío, si no... Vamos a ver. Estamos aquí. Vale. Vale, aquí bajando puedes llegar aquí, a la fortaleza esta. Y luego esto está aquí. O sea, yo creo que viene bien que hagamos la fortaleza, ¿no? Porque si paso por aquí arriba también. Si evito la fortaleza también creo que lo puedo hacer. Tirando por aquí para la derecha. Bueno, a ver, es que se puede hacer esto de camino, joder. No nos cuesta nada. Está aquí al lado. No, la magia disponible. Ah, bueno, claro. ¿Dónde está la fortaleza? La he perdido vista. Aquí abajo. No, la fortaleza se ha caído de ahí abajo. Y aquello está allí. Venga, abajo. Sí, es que ya que estamos, gente. Vale. Estoy viendo un monumento desde aquí. O sea, que claro, aquí hay más cosas, ¿eh? Vale, para el que pregunte si no te matas... No te... Te matas si no tienes resistencia. O sea, el vigor ese. Lo que usamos para el parkour, ¿vale? Bueno, pero luego habrá algún listillo que diga... No se mata, ja. Si te quedas sin rombitos de esos, cuando estás cayendo, según la caída, te puede matar o quitarte vida simplemente. ¡Oh! 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 hola Casi hago los tres a la vez Hijo de satán Vale, ¿el bombardero por qué no me sale? Es que hay algunas desafíos que yo no entiendo por qué no sale No sé si es que lo tengo que matar Puede ser A ver, espérate Lo tengo que matar, ¿no? Derrota al enemigo final de un combate Al enemigo final de un combate Nice Ok Dice, pero lo mejor es que yo no esperaba nada Eso está bien Por eso no tienes que jugar Como no te esperan nada Al jugarlo, pues Te sorprendes Vale Vamos a echar un guardadete ¿Qué me dejo eso, hombre? ¿Y eso qué? ¿También me lo dejo? ¡Papá! ¡Oh, Dios! No te dejes hermana Hermana es vida Es que en la zona en la que estamos hay menos Aquí hay más Esta zona de peinos Esa está de los cojones Hostia, que hay un cofre ahí Me cago en diez Ni a cosa de chaval ha salido Plumita ¿Qué tal? Oh Oh Que si fuesen dos enemigos Estaré bien Pero es que pillar a tres a la vez Es difícil hacerlo Vamos a parry cabrón Que pillo a dos siempre Vamos a quedar un montón No me la barré Joder satán A ver Necesito tres 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 Tristes tigres Comían trigo en un trigal Sí Sí ¡Ay, hijo de puta! Déjame, cabrón Muévete, muévete Ahora No le he dado, tío A los tres a la vez Loco Venga ya Venga, que sois tres Cabrones Ahí está Ah, y el tajo cegador también O sea Tengo el bombardero y el tajo cegador Para acabar con jefes finales Vale Eres el último, cabrón Responde No era el último, ¿no? No No era el último, gente Oye, ¿dónde están los que quedan, tío? Si se puede saber No había puntitos Están por arriba, ¿vale? ¿Logro es bloqueado? Corredora de fronteras Cuidado La corredora de fronteras Oh, yeah Ah, ya quiero quitar Catar El Signalis Me suena ese juego ¿Cuál es, tío? ¿Signalis? Por cierto No sé si ha sido en tu No ha sido en el canal de Samu Creo que así Que alguien ha dicho Que la semana que viene Bueno, los jueves Que regalan El Dishonored 2 No es así Regalan el El último La muerte del forastero Es como la expansión del 2 Bueno, es un juego independiente Vale Se tiene que haber quedado Alguien fuera Ah, mira He salido y me la ha dado Increíble Ah, vale Pues nada Entonces está hecho esto Sí, pero me debería dar Un punto de algo ¿No? ¿O no? Solo daba experiencia esto Creo que solo daba experiencia esto A ver Es quieto Como soy ahí Es que no me dejas vivir más Vamos a tomar por culo Es que hay un cofre ahí A lo mejor desde allí Eh ¿Qué ha pasado? Hostia, que vienen más Espérate Esto está un poco buetti Me acercé al medio Y ahora vienen más Estupendo ¿Veis como no había terminado yo esto? Sabía yo Que no habíamos terminado Vale Hay que ir ¿Dónde está ese cofre, gente? Allí Let's fucking go Si, una puta escalera, coño Yo pegando saltos No, estoy en la escalera, tío Ah, la escalera está justo aquí Arriba, vale 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 ¿Quieres tú solo, amigo? Puede ser Venga Ven aquí Que me tienes que dar el desafío Hello Picha, picha Toma 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 ¿Era el último? Pues no era el último, gente Alguien quedará Todavía no vamos a acabar Hay gente fuera, tío ¿En serio? ¿Estos son tan bien? Mira, me salgo y me da la experiencia Ah, claro, me da la experiencia porque me salgo Yo qué sitio me va esta mierda, tío Bueno, voy a matar a estos que están aquí, en la frontera Del puto castillo de los cojones En total que he dicho que el castillo este no me lo iba a hacer Bueno, estoy haciendo Ahora era el último Toco los cojones Baja No, no, es que todavía no me lo ha dado esto, eh Esto todavía no me lo ha dado, eh La verdad, míralo Si no tengo la experiencia aquí, míralo La experiencia extra, tío Hostia, lo he reservado ya a Perepe En la Tommy Hard Lo tengo reservadito Cuarenta y algo euros en esta gaming Está reservadito Tengo reservado ese El Hogwarts Legacy Ya el martes le podemos dar caña Y tengo reservado también el The Last of Us Para PC Vale, vamos a ver ¿Otra vez? Esto creo que es Se vuelve a pasar Ah, no, no Pero que son varias oleadas, entonces No está bugueado esto, eh Es que son varias oleadas Vale, me salen dos de estos, tío ¿En serio? Let's go Venga Ponte una mierda de esto por ahí ¿Quieres poner eso ahí? Ah, lo he puesto ya Ayúdame, primo A ver si saco a los hermanos Vale Un poquito de lava, please Ahí, dale caña Llámalos, primo Ahora ves esto por aquí Dios Me cago en todo Lo de puta Deja de volar, cabrón Cabrón El otro está vivo, ¿no? Sí Ah, va Una florecita A ver el otro Aún le queda vía, ¿no? Pues vale No, no está funcionando Ah, satán, ajo el culo ¡Epa! Venga, ya, eh Hijo de satán Venga, solo quedas tú Venga Esto lo tengo que dejar Que le quede un poquito Para matarlo Hijo de puta que es No sé si será suficiente Se ha puesto vía, tío O lo flipa yo Nada, tío Por hacer el tonto Me va a matar, ¿eh? Ah, toma el culo Tíralo Nada, pero no ha muerto Va, lo relleno Y lo solo vuelvo a tirar Que duro este, ¿eh? Ojo, ¿eh? No muere, tío Hija de satán Bueno, ahora ya sé Que está muerto No Pero tío, ¿dónde te has caído? Toma Me ha dejado un píxel de vida Ahora mismo Ah, al final lo mataré Ya verás No lo quiero matar Y lo mataré Ah Ahora Falso Cabrón Carricho Toma, me lo da Logro desbloqueado Exploradora Rastreadora Oh, yeah Va a haber que llegar Hasta el punto 4 Que está allí Vamos a ver Si llegamos, gente De una puta vez Ahí me queda Sin Sin resistencia Vale Eso creo que son Unas fuentes Lo de las habilidades O sea, no hay que Ni que luchar Ni nada Creo, ¿eh? Creo que era así Estamos ya cerquita No, 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 no No, no, no Aquí está La fuente La fuente del algarrobo Hace Hacele el ataque Penetrante A los huevos Y como estamos Con la otra magia Ahora Bueno, lo puedo ir Cambiando Estamos con la magia Lo de la roja Ahora Lo de la roja Vale Baliza Esta luz ignia Esta luz ignia Acelera la velocidad Recuperación de resistencia Pero también te hace Más visible Esto Es permanente ¿No? Es pasivo ¿No? Lo tengo que activar yo Espérate Lo tendré que activar Fontana del palizandro Estoy en el coño del mundo Tío Madre mía ¿Dónde estamos, tío? Bueno Aquí hay un pavo Que ya que estamos Le podemos dar Arlo Está muy lejos esto A ver Si no está muy lejos Le doy Es que está aquí al lado Gente Es un mutante Eso A ver Baliza Baliza, sí Hay que activarlo Lo tengo que activar tú Vale Lo tengo que activar tú ¿Quién va? Ah, las mierdas esas ¿Dónde estamos? ¿Dónde está el cabrón ese? Ah, está ahí arriba Hostia Está un poco alto ese ¿No? Hay un cofre aquí abajo Hay un cofre aquí abajo Ay, no puedo remediarlo Ah, pero esto parece Una zona de estas De... De mi puta madre Vamos a ver Unas ruinas o algo Has llegado a tu destino Ah, a ver si va a estar aquí El que yo busco No, porque no veo ninguna barra de voz ¿Dónde estás, cabrón? Que no te veo Aquí No Me pensaba que era el último El otro El de detrás Hijo de puta Ay, Dios mío Mira Ahí te lo pone Muy difícil ¿Has visto? Esto no me voy a dar cuenta yo ¿Veis arriba? Pone muy difícil Ojo Este ya pinta difícil Sí, sí Esto pinta difícil En la mente Hostia, hay tanto Vamos a ver Uf Este es el de los chungos, ¿eh? Vale No 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 Mierda Vale A ver Bueno No 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 Ojo Que lo tengo ahí Casi Si pongo Si consigo poner Una pieza de estas De aquí en medio Ahí Ahí No 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 Vale Si consigo poner Un palito de esas en medio Estaría Claro que me lo pongo yo Esto ahora Joder Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que la he cagado Espérate Pongo este Vale No, no Es que la voy a fastidiar Es que tengo las mismas ahí Ay, ay, ay Joder Es que ahora lo tenía a puntito, ¿eh? Ay, 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 ay Que no he liado Vale Vale Ahora este para acá Sí Y ahora me lia con aquel Me cago en su puta madre Ahí está Buf Igual digo que el otro, ¿eh? Aquí pone Que tengas tres días antes No significa que puedas streamearlo ese día Yo tendría cuidado Mmm Yo creo que no va a pasar eso Habrá que fijarse En el embargo Vamos Yo creo que si está en la versión de Lux Se tiene que poder streamear Gente Una cosa es que te den a ti Una clave Vale Para streamear Y no Y Tengas el embargo Vamos Si lo queréis buscar No hacéis el favor Embargo de Hogwarts Legacy Para hacer streaming Pero bueno No sé Está claro que A ver Está claro que todos los streamers Van a streamear ese día Seguro Pero tendrán permiso Claro De la compañía Supongo Pero si Si pueden Todos los streamers No vas a poder tú Yo creo que sí Vamos No sé No está el cabronazo ese Está ahí esperándome Míralo Vamos a grabar aquí otra vez Que me ha costado subir Me ha costado subir Gente Entonces No es plan De repetirlo todo Me cheto un poco con esto Un zarcillo No bombardero no Tira para allá Ante las espadas Ponte la baliza Tírate a estos capullos Ponte esto Venga vamos Chetada Ok Vale Quiero que tenéis un buen daño Bueno vamos Chetaditos aquí O sea que Vamos a ver Bombardero Eso es Gracias Bien Te pillé Hijo de puti Que no le he dado Ah cabrón Uff Como me pilló eh No tío Por arriesgarme Y matarlo Con el bombardero Ese o lo otro Tío Hijo de puta Vale pero es fácil No tenemos fácil Ah tío ¿Para qué más riesgo tío? Será de tonto ¿Dónde estoy? Ah vale bien No tenía que estar Vamos a usarlo Todo a nuestro favor Esto 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 Vale Uh la hace más daño esta No O no No sé No creo que es porque se ha pillado La bomba o algo No lo he pillado Hijo de puta Al final me matan otra vez Voy a hacer los gilipollas Vamos a hacer los gilipollas Eh, que me he curado. ¡Cúrate! Muy bien, asombramiento translúcido. Esto ahora para algo para el crafteo. Nice. A subir aquí va a ser jodido, ¿no? A ver. Es que no sé si podéis ir subiendo por aquí. No, me lo tiré de para atrás, coño. ¡Hola, peña! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ya se me mata, tú. Miren. ¡Buenos días! ¡Buenos días! No. No está funcionando. Venga, te voy a meter una patadita Y para tu casa, crack A ver si me sale Ahora tengo que esperar a que se rellene la puta vida No, bueno, la barra de resistencia ¿Se ha muerto? ¡Hostia! ¿Qué pica pilla vida tú? ¿Qué haces? No te cures, hombre Te cures ¡Pollo loco! ¿En serio? ¡Ah! ¡Baja, coño! ¡Toma! ¡Bum! No tengo que contar Si era el último ¿Quién queda por ahí? No me fastidies, tío Cabrones No me lo ha contado, ¿eh? El enemigo, ¿eh? Hostia, la galia salvaje ahora, tío Pero no me ha contado el desafío Hijo de puta Cabrón Cabrón, cabrón 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 Mira para el lado Dios Mira para allá Ah pues es allí Vale es que yo he estado subiendo a tomar por fútbol Bueno aquí arriba estaba el El fuerte ese ¿no? Puede ser Vamos a coger esto directamente y ya está Vale ¿Este estaba hecho? No puede ser que esté hecho Pues si de mi marca me ha marcado antes que no estaba hecho O me lo habrá marcado ahora que está hecho Vale a ver Joder con la mierda esta Los compañeros estos de los cojones Ah no está la puta foto esa Me faltaban poquitas fotos Para una misión secundaria de esas Coño Vale Esferolín ¡Eh! Partaco Cuidado cuidado ¿Dónde está esto puesto eh? ¿Dónde está puesta la foto esa tío? Uf Esto es un poco jodido eh A ver Hostia no me deja tirar ahí Ahí Vale a ver A ver dónde puedo saltar yo Sin miedo Vale es que está Aquí a la vuelta tío Me voy a caer Me van a dar por culo ¿Sabes? ¡Ay! Bueno es que encima no puedo ni trepar tío Por aquí tío ¡Ay! ¡Aaah! ¡Partaco! Me cago en 10 ¿Dónde está esto tío? Para echar la foto chaval Aquí ¿Sabes? ¿Dónde han puesto esto tío? ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Ay mierda la foto! Falta una sola Vale tío Ahora ya sí que me voy de aquí Ahora ya sí que me voy de aquí ¿Dónde estamos? ¡Hostias! Vamos a Golet Vale ¿Dónde viajo? Aquí ¿No? Vale Vamos a reponer un poco Si no Por cierto Teníamos un puño de magias Este es el de la baliza ¿El de la baliza tendrá magia? Digo desafío Si no Tienen todos desafío ¿No? No me gusta que no puedas correr un poco O por lo menos andar más rápido aquí dentro tío Es una puta mierda es Vale Vamos a ver Let's see Let's see Vale a ver cómo va esto 3 de 10 Vale y este Ninguno todavía Vale Y este 2 de 5 Son difíciles de hacer Pero bueno Este es activarlo en combate tío Este es muy fácil Así que vamos a quitar uno de estos Vamos a quitar este De momento Y vamos a ponerle la baliza en combate Y ya está Eso es súper fácil Yeah Tenemos magias también A ver Tenemos 188 Convoca el poder protector del fuego purificador Para eliminar cualquier efecto que produzca el ataque o la defensa Vale esto es bueno tenerlo Vale pero estaba ahorrando para este Ampliación Permite utilizar tus habilidades de creación Para aumentar la mejora de magia Que otorga una capa Vale Así ya podemos tirar Meterle a la magia O ya que paso Cojo el buffo este Bueno Trampa ígnea O este Égida Égida Esto es para curaciones Esto siempre viene bien Vale Entonces A ver Espérate porque a lo mejor cambiamos Claro porque todo tiene Mierda de esta Usar la creación Usar la creación para aumentar la mejora de magia Que otorga una capa En un 50 o más Vamos a hacer esto también Vamos a ver Quitamos Cúrate de un ataque O defectos que reduzcan la defensa Este puede ser útil Vamos a quitar este Bueno este es fácil Voy a quitar este Que me está costando un huevo Perfecto Como no se pierde Ahora Ponemos este O sea El de curarse en combate La baliza en combate Esto en combate Está bien Bombardero También me está costando Así que fuera Bueno ahora lo pondremos Voy a ponerme primero este Para hacerlo aquí Let's go Vamos a ver Crear No tengo nada Vale Es que con los nombres Te haces un puto lío Que flipas Te lo juro Drusa celica Con drusa brillantes De momento No voy a tocar nada Esto A ver La capita Vale Ahora puedo Aquí está ¿Veis? Ahora puedo subir la magia Desde aquí Desde la capa también Las dos Claro Hostia Pues ahora Habrá que farmear Un poco de hierba roqueña De esta Vale sí A tope Una violeta Una violeta de martes Una noventa y pico Allá veremos Hasta cuarenta Seguramente ¿No? Espérate Poco a poco Que no quiero Malgastar Vale Bueno es que no tengo aster Vale Vas a tope A ver si subimos un montón La magia Bueno 40-40 Vamos a subir un montón Ya ves Vale Vale Me tiene que haber dado eso ¿O no? ¿No? Ah porque tiene que ser a 50 ¿No? ¿Verdad? Yo lo tengo a 40 ¿No? Let's see Claro como no tengo A ver Usa la creación Para aumentar la mejora De magia Que otorga una capa En un 50 o más Claro tengo que llegar A 50 puntos Pero no tengo Falta planticas Vale pues entonces Abandono esto De momento Y me pongo pues El que tenía ¿No? El bombardero ¿No? Me pongo Este Pues El bombardero ¿No? Eran 5 solo Vale Baliza Y égida This might be A tad tricky Yeah Vámonos Vale No me quedan fotos Por aquí tío Porque me falta Una fotito Solo Mierda No quiere irme Vamos a ver Esto pertenece a otro lado O está aquí también Está también de la misma zona Aquí hay una capa Vale ¿Dónde está? A ver si aquí tenemos que ir aquí ¿No? Ciudad del castillo Es que esto es el castillo Ya eh Aquí es para acá Seguramente Será esto de ahí ¿No? Esto de aquí será Sí Vale A ver Vamos a hacer esto 1 2 1 ¿Esto qué es? ¿La mano? Diseño de uñas Ah vale Va Este aquí Salta por arriba Porque saltas para abajo Va a ser difícil Vamos a ver Qué torno Nice La avenida La avenida La avenida Se ha llevado a profundidades Va dentro Let's look for treasure Let's look for treasure So So Dior Dior Nietzsche Vale Voy a mear Voy a hacer pis Gente Seguimos grabando Seguimos grabando Seguimos grabando Seguimos grabando Esto es laiviada